Tijuana vs Querétaro, vamos a estar viendo el resumen. El Tijuana va con Corona, Fernández, Díaz, Contreras, Mejía, Rivera, Tona, Álvarez, Rodríguez, Blanco y González. El Querétaro con Tapia, Barbieri, Venegas, Gularte, Mendoza, Escamilla, Lertora, Sandoval, Barrera, Batista y Sosa. Un 4-4-2 del Querétaro. Arranca el partido, vamos a estar viendo. Uff. Se la adelantó muy bien el portero. El portero ni la vio, el portero ni salió. No es mala la defensa ahí. Pésima la defensa, el portero ni se tiró, ni la vio, ni se tiró. Uff. Mamita quería. Qué golazo, qué golazo, cómo le pegó. Qué golazo, qué golazo, un gran golazo. Espero que te haya gustado el resumen. Como ustedes saben, pongo lo más importante, lo más esencial del partido. Así que nada, un buen gusto, un comentario, se agradece. Nos vemos, chau, chau.